hola buenos días la cadera la cadera que cruje no ¡Gracias! 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 ¡Más guapa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero venga! ¡Fotito de rico! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Otro del barrio! Rafaela, ¡hombre! ¡Pero esa! ¡Pero esa, la botón! ¿Cómo tope? Espérate, que con el Rupert mi cuerpo es ahora mismo. ¿Este es el Rupert? ¡Mito Rupert! ¡Claro! ¿Como fotito? ¡No! ¡Ya traigo el caperito! ¿Cómo pasas? ¿Cómo? ¡Mirapas a paga, Caperanda! ¡Gracias!